¡Continuamos! Sí, aquí continuaremos con los siguientes tips. Y sería, si tú cumples años en abril, mejor planearlo para el otro año. Ya puedes celebrar este mes porque estamos en cuarentena. Lo mejor es que se lo celebres en familia. ¡Así! ¡Woo! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! De esta manera. ¡Feliz! O lo dejamos para el otro año y será una fiesta inolvidable. Siguiendo con los tips, pues hay uno más que lo podemos aprovechar y tomar muy en cuenta. Es ver tu programa favorito. Estar pendiente como lo hace mi amiguita. Lastimosamente no tenemos el canal de Disney, así que pues tenemos que verlo aquí. Pueste lo que cueste, lo voy a conseguir. Pero aquí no existen finales. Si no, nuevos públicos. Bueno, en mi caso más de... ... ...